El Museo de la Caricatura en la estación del metro Zapata de la Ciudad de México sirvió como punto de encuentro para caricaturistas y moneros de la prensa nacional que convocaron a la población para apoyar con víveres o donando la cuenta del Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México a cambio de una pieza de su trabajo. La idea es que en situaciones como la que estamos viviendo en este país tenemos que cerrar filas todos y consideramos que aparte del trabajo que hacemos los moneros en nuestros medios informativos, en nuestros espacios, teníamos que salir a la calle. 45 caricaturistas convocados por Kench participaron en la jornada que atrajo a cientos de personas dispuestas a contribuir a la causa. Vine a aportar un poquito de lo que a mí me dieron pero que considero que otras personas lo necesitan más que yo. Por ese pequeño detalle llevo un recuerdo de los chicos que hacen mucho por todos los que más lo necesitan. difundir su caricatura y sobre todo el espíritu de dar para los que lo necesitan. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.